porque ellos también tienen juegos de la Nation League de la CONCACAF. Bueno, vamos a entonces a presentarles de las primeras convocatorias, la selección de Costa Rica va contra Guatemala. Sí, va a jugar contra Guatemala, qué partido también para los ticos. Vamos a presentar entonces, ahí está ya la convocatoria oficial de la selección tica para los partidos ante Surinam y Guatemala. Los porteros son Patrick Sequeira, Alexander Lescano y también Kevin Briseño. Los defensas, Axel Quirós, Justin Salinas, Jaylan Mitchell, Ferlan Faerrón, Julio Cascante, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Josep Mora, Ariel Lassister. Los volantes, Sebastián Acuña, Rashir Parkin, Brandor Aguilera, Alejandro Brown y Jefferson Brenes. Los delanteros de la selección tica son Josimar Alcocerre, Manfred Lugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora y Warren Madrigal junto a Andy Rojas del Sport Herediano. Esa es la convocatoria que ha girado ya la Federación Nacional de Costa Rica. Bueno, ahí está el gran ausente Keylor Navas, ¿no? Sí, Keylor ya no. Ya definitivamente dejó la selección Keylor Navas. Cabe mencionar que hay una deuda pendiente de la selección de Costa Rica porque la verdad que pensaron que Guatemala les iba a salir fácil. Sí, sí, pero no. Y un empate. Entonces parece que Costa Rica está manejando que este partido sí lo tienen que ganar contra... Sí, sí. No, y la verdad que tienen que ganarlo. Sí, si no, el técnico se va porque la verdad ya están buscando sustitutos para quien quiera dirigir la selección nacional de Costa Rica. ¿Qué le parece si damos a conocer también la selección del Salvador que ha girado, Oval? Ahí está la selección del Salvador también, que pues ha girado para esta fecha FIFA también la selección del Salvador. Sí, Mario González es uno de los convocados de los guardametas. Tomás Romero, Oscar Fleites, o Pleites es el otro portero, tres guardametas. Los defensas son Rudy Clavel, Julio Cibrián, Ronald Rodríguez, Jorge Cruz, Adán Climaco, los medios Cristian Martínez, Kevin Santamaría, Brian Landaverde, Tereso Benítez, también Darwin Serén, Alexander Larín, Kevin Reyes, Melvin Cartagena, Nelson Blanco y Jairo Enríquez. Mientras tanto, en la parte delantera de la selección del Salvador han convocado a Nelson Bonilla, Rafael Tejada, Ezequiel Rivas, Santos Ortiz, Steven Vázquez y Francis Castillo. Bueno, el técnico es el profesor David Doniga. Doniga. Sí, David Doniga. La selección del Salvador también, Denis, cabe mencionar que no ha podido después de España 82 regresar a un mundial. Les ha costado definitivamente, ¿no? Sí, tuvieron muchos problemas también con la nivel de federación, a nivel de dirigentes, que manoseó como quiso también esta federación. No, y es que el crecimiento que tuvo Honduras en su momento, Costa Rica, México, Estados Unidos, no le ha permitido a El Salvador. Y aún yo no veo a la selección del Salvador clasificando de nuevo un mundial. Ya cuando te enfrentes a los meros meros de arriba, ya le cuesta, le cuesta. Le cuesta la selección del Salvador. Vamos entonces con otra federación a nivel de Centroamérica, que también han girado convocatoria para sus compromisos. Vamos inmediatamente, esta es la selección de Nicaragua. La selección de Nicaragua. Esta es la de Nicaragua, entonces. Ahí está, mire, la selección de Nicaragua, que ha convocado también a todos estos hombres para su compromiso en la National League. Contra Jamaica va a Nicaragua. Bueno, está convocado José Agustín, Oscar Antonio, José Carlos, Alejandro Miguel, aparece Jonathan Francisco, Franco González, José Alfredo Morales, José Carlos Martínez Navas. También está convocado Kenderson, Alejandro Navarro Hernández, también Pedro Manuel Alejandro Altán Hernández, Kevin Emanuel Ruiz García. También está convocado Carlos Anselmo Mejía del CIDE, Erick Diego Alejandro, José Carlos Pinto, Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza, Halen José Llanes Pinto, Kevin Jorge Moscoso. También está Jesuart, también está Jesuart, Nicolás, Godoy Rubio Méndez, son de los que están convocados. También está Rodrigo Sarabia, Samayoa, Nicolás Samayoa Pacheco, Darwin Gregorio Moscoso, Natanael Méndez. Aparece también Holger Escobar, Elmer Cardoza, Marcos Leonel Domínguez, Oscar Alexander Santis y aparece Aaron Josep Herrera. Aquí dirige Luis Fernando. Bueno, estábamos aquí. Bueno, usted estaba dando la de Guatemala. La de Guatemala. Vamos a dar entonces, esta es la convocatoria de Guatemala. Ardón Castellanos, que es de los porteros, Oscar Antonio, José Carlos, Alejandro Miguel, Jonathan Francisco, José Alfredo, José Carlos Martínez, también Kenderson, Kenderson, Alexandro Navarro, Pedro Manuel Alejandro Altán, Kevin Emanuel Ruiz, Carlos Anselmo Mejía, Erick Diego Alejandro Lemus, José Carlos Pinto Samayoa, Kevin Estuardo Ramírez, Allen José Llanes, Kevin Moscoso, Jesua Urizar, Nicolás George, Jaén Gold, Gud, Rubio Méndez, también Rodrigo Sarabia, Nicolás Samayoa, Darwin Long Moscoso, Natanael Méndez, Holger Escobar, Elmer William, Amado Cardoza, Marco Leonel Domínguez, Oscar Alexander Santis y Aaron Josep Herrera. Aquí dirige Luis Fernando Tena, el mexicano. Bueno, ahí está la convocatoria de la selección de Guatemala. Este era los chapines, los chapines. Ahora sí, tenemos la de Nicaragua. Aquí está Nicaragua, que va a enfrentar a Jamaica. Los convocados son Rodríguez, Vegas, López, Quijano, Fletes, Acevedo, Pérez, Velázquez, Cano, Reyes, Beli, Barrera, Coronel, Arteaga, Niño, Medina, Montes, Palacio, Bonilla, Talavera, Hernández, Castillo, Moreno y también Arauz. Aquí el técnico es el señor Figueroa, el DT de la selección de Nicaragua, que les deseamos todos los éxitos del mundo porque enfrentan a los reggae boy. Bueno, este torneo de la Liga de Naciones donde participan equipos del Caribe y las selecciones de Centroamérica para también ya donde están clasificadas las selecciones. Y ahí está Anthony con la convocatoria de Honduras, mira, para recordarla, dice Anthony. No se quiere quedar, no se quiere quedar, póngale ahí Anthony, póngale. Atención Catrachos, aquí está la selección nacional de Honduras, Brian Acosta, Jorge Álvarez, el misilito Arriaga, está el Toro Renan Bengoché, también Rubilio Castillo, se baja. Está Michael Chirino que no viajó, David Flores, está Franklin Flores, está también Harold Fonseca, Debron García, está Marlon Licona, Alex López, Anthony El Choco Lozano, Maldonado. Está Carlos Meléndez, el búho Meléndez, está Edric Benjivar, Andy Nácar, Carlitos Pineda, también José Mario Pinto. Está este Rivas, está Roches, aparece Edwin Rodríguez y aparece Rosales, Ruiz pues no viajó y también está Marcelo Santos y también Luis Vega del Motagua. Bueno, esa es la convocatoria de Honduras y los que decíamos que ya se bajaron de la convocatoria, en este caso Chirino, López, Chirino, Palma, quedan fuera y también David Ruiz por lesión. David Ruiz por lesión, Honduras tiene ahí, no cabe duda que el portero va a ser Benjivar. Sí, claro que sí, ese va a ser el portero titular. Opa, nos vamos a la segunda pauta.